Docentes integrantes del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior en Coahuila se unieron al paro nacional para exigir que el gobierno federal cumpla con los compromisos que se establecieron desde hace más de un año, como la homologación de los sueldos. Se trata de maestros que trabajan en los subsistemas educativos como los CONALEP, CECITEC y Telebachilleratos, quienes llevan más de un año exigiendo un aumento a sus salarios. En Saltillo, los profesores se concentraron en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, ubicado en la calzada Antonio Narro, donde a manera de protesta colocaron una luna con las peticiones y exigencias al gobierno federal. La protesta tiene vigente desde hace más de un año y el tema se agudizó este 15 de mayo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que ningún trabajador de la educación puede ganar menos de 16 mil pesos. Es por ello que exigen un aumento salarial del 8%, además de la homologación en los sueldos, para que sean equiparables a los de otros gremios magisteriales. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Luis Durón.